Ya, uh, sir igual y one more time, en el sol, J.R.C. on the beat, ja, 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 madre tierra, respect Hay un solo llanto en mi nación, le hemos lastimado el corazón que es lo verde Su tierra seca nos quemó, la planta de los pies es tan penoso que hasta duele Lástima, sequía y muerte, flora y pauna dejada a su suerte Aunque ocultes lo que se ve, te vas a arrepentir un día cuando tengas sed Tierra tuya, tierra mía, tierra que no valoramos, que decimos que queremos y que no la cuidamos Basta ya de tanta tala, esa es una acción muy mala, una broma cruel y absurda que en verdad saldrá muy cara Ríos secos, como un desierto literal, el día a día pecen una selva de metal El día es hoy, mañana ya no hay vuelta atrás, hagamos de esta tierra una reserva, vos aguas Hay un solo llanto en mi nación, le hemos lastimado el corazón que es lo verde Su tierra seca nos quemó, la planta de los pies es tan penoso que hasta duele Lástima, sequía y muerte, flora y pauna dejada a su suerte Aunque ocultes lo que se ve, te vas a arrepentir un día cuando tengas sed Hoy las plantas lloran, necesitando el agua que tú botas toda No culpes a tu hermano y haz la acción ahora Cuida el planeta, esta tierra está sola, hagamos que del chico al más adulto sepa que es una emergencia Que somos castigados hoy por la naturaleza Llora mi tierra, aunque me ignores a ti te interesa Hay un solo llanto en mi nación, le hemos lastimado el corazón que es lo verde Su tierra seca nos quemó, la planta de los pies es tan penoso que hasta duele Lástima, sequía y muerte, flora y pauna dejada a su suerte Aunque ocultes lo que se ve, te vas a arrepentir un día cuando tengas sed Lástima, sequía y muerte, flora y pauna dejada a suerte Lástima, sequía y muerte, flora y pauna dejada a suerte